¿Qué tal amigos amantes del deporte? En nuestro segmento de hoy se dieron a conocer los ganadores del año en los premios de la FIFA. Entérese si fue Messi o Ronaldo el jugador del año. También el técnico del Barcelona dice no estar preocupado por su futuro a pesar del mal comienzo del club. Y la UEFA sanciona a tres países por conducta racista. El argentino Lionel Messi, delantero del Barcelona, ganó este lunes en Milán el premio FIFA The Best a mejor jugador de la última temporada tras conquistar la Liga Española y marcar 51 goles en 50 partidos. Messi triunfó por delante del portugués Cristiano Ronaldo de Juventus y del defensor holandés Virgil van Dijk de Liverpool en una gala celebrada en el histórico teatro La Escala de Milán. El argentino recibió el premio The Best de manos del presidente de la FIFA, el suizo Gian Infantino. Por su parte, el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, dice que no está preocupado por su futuro a pesar del mal comienzo de temporada del club, desestimando las insinuaciones de que el actual campeón esté en crisis. Entras en crisis en tres días, pero de la misma manera sales de la crisis en tres días. Es lo que tenemos que intentar. Ahora tenemos dos partidos y lo que tenemos que intentar es sumar seis puntos empezando por el partido de mañana. Es la única manera en la que todo el mundo está mucho más tranquilo. Los catalanes son octavos en la Liga con siete puntos en cinco partidos tras perder por 2-0 el sábado ante el Granada. El Barça no ha podido ganar ninguno de sus últimos ocho partidos oficiales fuera del Camp Nou en todas las competiciones. Por otra parte, la UEFA sancionó este lunes a tres países por la conducta racista mostrada por sus aficionados durante partidos de las eliminatorias para la Eurocopa y ordenó que sus siguientes partidos como locales se lleven a cabo a puertas cerradas. Rumanía, Hungría y Eslovaquia deberán cumplir sus castigos en sus próximos duelos en casa en octubre. Las selecciones visitantes serán Noruega, Azerbaiyán y Gales, respectivamente. Mientras, la entrenadora ganadora de la Copa Mundial Femenina de los Estados Unidos, Jill Ellis, dijo el domingo que no descarta un cambio al juego masculino después de que se retire de su cargo el próximo mes. Ellis, quien aseguró su segunda Copa del Mundo con la victoria sobre Holanda en julio, se hará cargo del equipo estadounidense por última vez en un amistoso contra Corea del Sur en Chicago el 6 de octubre. El domingo por la mañana en Milán, el presidente de la FIFA, Gian Infantino, dijo que las autoridades iraníes le habían asegurado que las mujeres podrán asistir al clasificatorio para la Copa Mundial de octubre en Teherán. Ellis apoyó plenamente el movimiento de la FIFA. Creo que las noticias sobre las mujeres iraníes a que puedan asistir al clasificatorio para la Copa Mundial en Teherán son enormes. Creo que la FIFA tiene suficiente atractivo y capacidad para influir en el cambio y creo que es algo absolutamente correcto. No creo que deba haber ninguna discriminación y no permitir que las mujeres vayan a ver fútbol. Ni siquiera puedo entenderlo bajo ningunos términos. Creo absolutamente que si la FIFA influye en eso, sería excelente. En automovilismo, Sebastián Vettel cortó una sequía de 13 meses sin triunfo en la Fórmula 1 al aprovechar una parada temprana en Pits para conquistar el domingo el Gran Premio de Singapur. El alemán Vettel, cuatro veces campeón de la Fórmula 1, no ganaba una carrera desde el Gran Premio de Bélgica en 2018. Su compañero de Ferrari, Charles Leclerc, llegó segundo. Max Verstappen, de Red Bull, llegó en el tercer puesto, mientras que el británico Lewis Hamilton, líder del campeonato, se ubicó en el cuarto sitio. En tanto, el motociclista Seth Eisenberg parece haber establecido un nuevo récord con la moto eléctrica más rápida del mundo en una reunión de Straight Liners Land Speed el sábado en North Yorkshire, Inglaterra. La carrera de Eisenberg está esperando la ratificación oficial, pero inicialmente se registró que alcanzó una velocidad entre las 185 millas por hora y las 194 millas por hora como velocidad máxima en una motocicleta eléctrica desarrollada por la Universidad de Nottingham. Y por último, volviendo a los premios de la FIFA de este lunes en Milán, el técnico Jurgen Klopp de Liverpool fue elegido el mejor entrenador del año. La delantera de Estados Unidos, Megan Rapinoe, se llevó el premio a la mejor futbolista del año y la estadounidense Jill Ellis se llevó el reconocimiento a la mejor entrenadora en fútbol, ¿no?, del fútbol femenino. Carolina. Víctor, ¿tengo entendido que Messi se ha ganado este premio varias veces? Seis veces. Una más que Cristiano Ronaldo. A mí lo que me llama la atención es que Cristiano Ronaldo no fue. A ellos como que le dicen algo, ¿no? Para que se pongan de acuerdo. No, o sea, como que le dijeron, este año no vayas porque no te lo vas a ganar. Exacto, ve el otro. Es más, en la votación él quedó tercero, él quedó tercero, pero el año pasado tampoco fue y no lo ganó. Y no ganó. Entonces, me llama la atención a que hay algo curioso. Es simplemente unas cosas que nos hacen pensar, señores. Vamos a ver si es verdad. Hay que descubrirlo con el tiempo. Ahí lo dejo yo, con una curiosidad. Muchas gracias, Víctor. Bueno, a ti buenas noches.